Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más a los resúmenes de las guerreras de Hípica TV Hoy tendremos Ghostwing Park, Laurel Park, Santanita y Golden Gate Fios, disfrútenlo A la recta final de Santanita Park, está en punta Minoso, allá viene por la parte externa Forest Boy corriendo mucho contra el puntero Forest Boy por la parte externa, está desplazando y se viene a la punta, ataca Ombled Eros por la parte interna Y desde el cuarto mejora Continental Divide por la parte externa, Continental Divide por la parte externa Cancha está desplazando y se viene a líquida, reacciona el 7 por dentro, Continental Divide por fuera Por dentro el 7, aquí está la raya, ganó Continental Divide, segundo el 7, el Super Forest Boy Tercero Resin and Repeat, cuarto para Ombled Eros Estrullis y Masha está adelante, atacas Spanish Bay por el centro, ahora se acerca el 4, Birmeri, más afuera el ejemplar Ridley Que trata de meterse en la pelea, pasó Spanish Bay, el de Mandela a la punta, insiste Ridley por la parte central de la cancha Spanish Bay adelante, Ridley por la parte externa está un cuerpo, Ridley a medio cuerpo, trata de buscarlo Ridley al pescuezo, se defiende Spanish Bay en la punta, Spanish Bay está adelante, Ridley por la parte externa Aquí está la raya, por dentro con Spanish Bay, segundo Ridley Tercero para Birmer, cuarto con Quesemarty, último, muy mal Estrullis y Masha A la recta final de Santa Anita para Gregorian Chan con Flavien Prat, está desplazando y se viene al primer lugar, se queda en el segundo el ejemplar Suan Suflen, el tercero viene tratando de atropellar Tiki Nolan, pero se escapa el 5, Gregorian Chan El pupilo de Philippe D'Amato con el francés Flavien Prat y no puede perder, 3 cuerpos, ahora 4, ganó Gregorian Chan Segundo Suan Suflen, tercero Tiki Nolan, cuarto para síntesis, último para Contagion Espector Dream desde el fondo, el que trata de mejorar es Jonathan Tukui por la parte de Santa Anita de la cancha Cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para unos 15-2 para los 6 furlones Dominando, Fred Alshady sigue presionando por fuera, Espector Dream contra el puntero Pero está crecido, Fred Alshady insiste por la parte externa, el ejemplar número 3, Espector Dream contra el puntero Dominando el 5, el ejemplar Fred Alshady insiste, Espector Dream por la parte externa, pero muy tarde les va a ganar el 5 Ganó Fred Alshady, segundo Espector Dream, tercero para el 6-6, cuarto Jonathan Tukui Tiene Aussie Fox por dentro a tratar de comprometernos cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para Aussie Fox contra el puntero Boru que se defiende, domina Boru, insiste Aussie Fox y por la parte externa Ocean Fury Ocean Fury, Aussie Fox tratan de comprometer al puntero, Aussie Fox por la parte externa de la cancha Ocean Fury por la parte externa, Ocean Fury desplaza y se va a la punta, ataca Aussie Fox por la parte interna Pero ganó Aussie Fox por la parte interna, pero ganó Aussie Fox, tercero para Boru, cuarto para Armored Wall Por fuera con el caballo Madman, entran en la recta final, Sly adelante, Madman se le viene encima Y desde el último Onísio Street viene atropellando, el caballo Madman desplaza por el centro de la pista y se viene a liquidar la cesta de Santa Anita Solo el caballo Madman con Rafael Bejarano, galopando Madman el número 4 El caballo Onísio Street llegó segundo, Arcaro tercero, cuarto Sly, último passing El tercero Flameta, la favorita mía el ticket retrograda, entran en la recta, final está crecida Esta llegó a Hipodamias Girl en la punta, viene atropellando Flameta entre dos por el centro de la pista Pero se les viene de punta a punta, Hipodamias Girl con Rafael Bejarano Gran conducción del Astro de Perú, ganó Hipodamias Girl Segunda el 4, la llegó a Mrs. Pentair Corre mucho Don't Stock Me por la parte exterior y trata de desbordarlo Entran en la recta final, domina Top Box Nice, insiste Don't Stock Me y ataca por la baranda también el número 1 El caballo Platinum Equity, se defiende el caballo Top Box Nice, insiste por fuera Don't Stock Me Y por dentro Platinum Equity, Platinum Equity contra el número 3 Platinum Equity desplazando por la baranda con Rubén Fuentes En el segundo Top Box Nice y tercero Lucky Stomp Por fuera, Jamming Eddie luchando con Hit The Sim Entran en la recta final, Jamming Eddie tiende a desplazar los dos callos, se topan Reacciona Hit The Sim por dentro, Jamming Eddie por fuera Hit The Sim no se rinde por la baranda y viene volando por el centro Golden Birthday, Golden Birthday imparable Pasando a liquidar la novena, ganó Golden Birthday Segundo Jamming Eddie y tercero Hit The Sim Y recuerden que regresamos el próximo jueves con tres hipódromos Laurel Park, Golden Gate Field y Ghost Dream Park a través de YPICA TV La Banda de 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 la